¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? ¿Bien? A ver. ¿Puedes decir dónde viene? ¿Villermil Fernández? ¿Cómo? ¿Villermil Fernández? ¿Villermil Fernández? A ver, señor ¿Villermil Fernández? Sí, bueno, ¿Villermil Fernández? ¿Villermil Fernández? En el Hospital Universitario San José de Popayán fue capturado el máximo líder de la Diomer Cortés de la Segunda Marquetalia de Insidencias de Far alias Villa había ingresado al centro asistencial con cédula falsa para tratar de engañar a la inteligencia militar En Nariño cayeron los Tracker banda delincuencial dedicada al secuestro y extorsión Desde este jueves 4 de abril comienzan los pagos de Colombia Mayor dice funcionaria de Prosperidad Social Continúan los hurtos en sector aledaño al Colegio Liceo Alejandro de Humboldt en la ciudad de Popayán Una Cámara de Seguridad es testigo como actúan los delincuentes contra los desprevenidos ciudadanos que circulan el sector En Popayán Policía Metropolitana capturó sujeto cuando movilizaba en sus hombros un costal con 25 mil gramos de marihuana En denuncia ciudadana volvió a inundarse sede del colegio Ulloa en barrio Los Sauces en Popayán Padres de familia piden a la Secretaría de Educación la pronta intervención para que la escuela sea atendida sobre este tema de inundación Mi nombre es Teo Aldo Fernández Edil del municipio de Popayán Por lo tanto invitamos al Secretario de Educación para que nos apoye en la escuela porque él nos hizo la visita y él nos recomendó que nos iba a ayudar en la escuela Por lo tanto sí lo necesitamos ciertamente a que nos dé una mano por parte de la administración y le envío también este mensaje al señor alcalde Juan Carlos Niñoz que le ponga atención a la escuela de Los Sauces En Nariño incautados 300 kilos de clorhidrato de cocaína procedían de Leiva y tenían como destino la ciudad de Ipiales Dos profesores fueron enviados a la cárcel en el departamento de Nariño Están sindicados de abuso sexual hasta la próxima de la